Bueno y aquí tenemos la de... Kiss Ahí la tenemos, la estrella de los Kiss A toda la banda de rock and rollera por supuesto de este lado tenemos la de Carlos Santana La estrella de Carlos Santana Y seguimos avanzando por supuesto Rita Moreno ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí andamos En el paseo de la fama de Hollywood Aquí tenemos la de Harry Styles Vamos a hacer un acercamiento por supuesto aquí para hacer este acercamiento de... Esto que aquí está Y luego... El otro... De este lado... Algo de lo de Harry Styles Que yo lo sé que tal Por supuesto aquí estamos Y es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!